Cristina Saez y Noemí Martínez, Fit Run, COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Estás good? Prepárate porque empieza una semana más tu programa de fitness y running. Yo soy Cristina Saez. Y yo, Noemí Martínez. Bienvenido a Fit Run, COPE, el podcast que te pondrá al día sobre tu deporte favorito. Te ayudará a mejorar tu técnica y tus resultados. Y que te motivará al máximo. Puedes encontrarnos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. ¿Estás listo? ¡Empezamos! ¿Cuándo es mejor entrenar? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Habiendo comido algo antes? ¿En ayunas? Para responder a estas cuestiones está nuestro invitado de esta semana. Él es José Miguel del Castillo, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Lleva muchos años trabajando como entrenador personal. Además, ha escrito muchos artículos sobre la actividad física. En concreto, uno de los temas en los que más andadura tiene es en la diferenciación del entrenamiento matutino y el entrenamiento por la tarde. Así que nos va a responder a todo esto a la perfección. Buenas tardes, José Miguel. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotras. Empecemos por el principio, que seguro que todos los fitrunners están deseando saber cuándo se hace un entrenamiento más eficiente. ¿Por la mañana o por la tarde? Bueno, no es una pregunta tan fácil de contestar como sí o no, blanco o negro. Realmente son diferentes factores los que intervienen. También hay factores hormonales, hay factores de seguridad en el ejercicio, hay factores personales, factores de rendimiento. Entonces, no es sí o no. Depende de tus objetivos y depende de lo que quieras hacer. Realmente es más recomendable en un momento o en otro. Y depende de la persona porque a mí, por ejemplo, me sienta mejor por la mañana que por la tarde del tiempo que dispongas de tu rutina. Obviamente es mucho más interesante que tú acoples el ejercicio a tus características personales, porque realmente lo que interesa es que el hábito perdure. Si tú te ciegas en entrenar a una hora determinada porque crees que es mejor, porque hay un tanto por ciento que dice que ese tipo de actividad tiene más rendimiento a una hora, pero no eres capaz de asumirla en tus labores diarias, es un fracaso seguro. Bueno, entonces, para ir poco a poco. Para perder peso, ¿cuándo deberíamos entrenar? Bueno, para perder peso, primero hay que saber qué es lo que tenemos que hacer para perder peso. Realmente, antiguamente se decía que era deporte de larga duración, de baja intensidad. Actualmente, y hace ya años, ha cambiado la manera de enfocarlo. Ahora se recomienda, por ejemplo, hacer dos o tres días de fuerza sub máxima, una fuerza de, por ejemplo, 70% de carga y unas 10 repeticiones. Y eso podríamos hacerlo dos o tres días. Luego haríamos dos días, siempre que estés en forma, obviamente, de cambio de ritmo, lo que se llama HIIT, que todo el mundo lo conoce como HIIT. Y luego podríamos hacer un rodaje de una hora de larga duración. Entonces, esa sería la combinación como el pack perfecto para perder peso. Entonces, dependiendo de una otra actividad, pues enfocamos más la actividad a una parte. Por ejemplo, en cuanto a lo que me preguntan es resistencia de larga duración. Todos los estudios dicen que es indiferente que corras por la mañana, por la tarde. El rendimiento es igual. Sí que hay estudios que enfocan hacia un punto y otros hacia otro. Entonces, como hay contradicción en la literatura científica, se dice que corras cuando mejor te venga. Pero hablando de esto, se dice que por las mañanas sí que hay más riesgo de sufrir lesiones. ¿Hasta qué punto esto es así y cómo podemos prevenirlo? Exactamente. La única manera de prevenir esto es un calentamiento eficaz. Esto es así porque... Porque estamos fríos. Exactamente. La temperatura corporal sube a lo largo del día. Entonces, aproximadamente el pico de temperatura tendremos a media tarde. Entonces, al principio estamos más fríos. Entonces, los músculos no están en el momento óptimo como para rendir y es más fácil lesionarse. Aparte, hay un estudio muy interesante. Te habla sobre el tema de las lesiones en la espalda. Entonces, se sabe que por la noche, mientras estás durmiendo, pues tu longitud de la columna vertebral es como unos 19-20 milímetros más grande. Con lo cual, determinados ejercicios como la flexión anterior, la inclinación lateral, las rotaciones, son contraproducentes. Porque pueden producir hernias discales, problemas diéctricas, etc. La recomendación aquí sería o te levantas mucho antes, lo cual para la gente... ¿Mucho antes cuánto es? Pues mínimo, mínimo, mínimo. Si me preguntas, yo diría 30 minutos. Pero lo ideal serían dos horas esperar antes de hacer este tipo de actividades, pero tanto las que hablamos de fuerza como las de alto impacto. O sea, el impacto en el eje longitudinal de la columna, por ejemplo, la carrera, produce problemas también de desgaste de los discos intervectorales a largo plazo. En esas horas, yo recomendaría, por ejemplo, hacer elíptica, hacer natación. Remo tampoco, porque remo es una flexión anterior. También lo evitaría. Entonces, esas serían las actividades. Yo esperaría mínimo 30 minutos. Y lo suyo sería, como dije, por ejemplo, Stuart McGill, que es un crack en el tema de problemas de espalda, por lo menos dos horas. Y entonces, para la gente que hace un entrenamiento de fuerza, para la gente que quiere ganar volumen, no es aconsejable ir recién levantado al gimnasio. No, ahí en el tema de fuerza, pues como os comentaba, hay cuatro teorías o factores que intervienen. Una es el hormonal, la relación entre testosterona y cortisol. Testosterona es una hormona fundamentalmente anabólica. O sea, produce síntesis proteica, aumenta el crecimiento de tejidos, etc. El cortisol es justo, todo lo contrario. Es como el blanco y el negro. El cortisol es catabólico y produce degradación proteica, es decir, pérdida de tejido muscular. Entonces, este rango entre la testosterona y el cortisol tiene que estar alto. Entonces, hay varios momentos en el día en los que se produce. Una es, por la mañana, la testosterona está muy alta, igual que el cortisol, con lo cual no nos interesa. Y los dos momentos ideales irían sobre las 11 de la mañana, un poquito antes del mediodía, y sobre las 6 de la tarde aproximadamente. Esos serían los dos momentos más recomendables, 11 de la mañana o 6 de la tarde a nivel hormonal. Eso con ese factor. Y para los que trabajamos y a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde estamos trabajando, ¿cómo podemos hacer que a las horas en las que vamos a entrenar nuestro entrenamiento sea un poco más efectivo? ¿Sacarle el máximo partido? Bueno, la verdad es que en el tema, por ejemplo, que os comentaba de hormonal, el último estudio que yo he visto habla de, siendo súper optimistas, un 8% de mejora en cuanto al impacto hormonal que se produce en el cuerpo para el entrenamiento de fuerza, por ejemplo. En el resto de estudios, en aeróbico es igual, pero sin embargo en aeróbico, en aeróbico son, por ejemplo, un sprint, un cambio de ritmo o fuerza. En esos tipos de ejercicios sí que hay variaciones en los estudios entre un 3 y un 22% de mejora de rendimiento, que es bastante. Sí, es una barbaridad. Pero depende del músculo, de la población testada, depende de muchas cosas. Al final depende de la persona. Sí, realmente es que es, hablamos de unos tantos porcientos que en una letra de élite con un 8% es ganar o perder, pero es que nosotros mismos no, es absurdo. Es más importante lo que habláis vosotros antes con Alma sobre el tema del sueño, la hidratación. La gente está más deshidratada, que es súper fundamental para ganar. Totalmente. Tanto para ganar peso como para perderlo, para ganar cosas. O el tema del sueño, mantener unas 8 horas es mucho más importante que el tema del horario de la ejercicio. Más importante cómo se hacen las cosas que cuándo. Sí, 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 eso es fundamental. Y ya para acabar, que a mí me interesa bastante el tema de la alimentación, ¿qué nos recomiendas? ¿Comer antes, durante, después? Ese tema, además, es como recurrente y siempre cuando llega el verano o cerca del verano siempre se repite. Y es, realmente el cardio de ayunas solo sirve para gente muy entrenada que tenga un tanto porciento muy bajito de grasa. Por ejemplo, hablamos de un solo dígito, o sea, por debajo del 10% en hombres. Y esta es la razón, es porque te ayuda a perder una grasa que se llama grasa rebelde, que es una grasa como resistente. Entonces, quitando para ese tipo de población, para el resto es perder el tiempo. Hombre, es que yo no me veo yendo al gimnasio para irme a correr sin desayunar. Lo mejor sería semiayunas. Para la gente que va a competir o... Sí, es que realmente es una estrategia que la gente está adoptando en la vida diaria cuando es una estrategia de alto rendimiento. Entonces, es absurdo, es tontería. O sea, unas semiayunas, o sea, un yogur, un café y una fruta. Y con eso esperas un poquito, haces la digestión, que eso también depende. Yo, por ejemplo, hago una digestión súper rápida. Yo a la media la puedo... Ya, depende de la persona. Bueno, y después de entrenar, volver a alimentarnos. Sí. Bueno, José Miguel del Castillo, entrenador personal, es hora de despedirnos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!